El gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, entregó reconocimientos a los ganadores del Premio Estatal de la Juventud 2013, donde destacó la importancia de la juventud en el desarrollo de Veracruz. En su discurso, se comprometió a continuar trabajando con esfuerzo para que los sueños de los jóvenes se conviertan en realidades. De lo que se trata es que todos los jóvenes puedan contar con suficientes herramientas, impulsen su competitividad y los preparen para que encuentren un buen empleo y sean también ciudadanos plenos. De igual forma, felicitó a los ganadores del premio por ser un ejemplo a seguir por la juventud actual y dijo que durante su gobierno seguirá impulsando políticas públicas que garanticen su crecimiento. El Premio Estatal de la Juventud 2013 es un reconocimiento público a quienes se destacan por su trayectoria y expresión juvenil. Es el mayor reconocimiento al dérito basado en la entrega, el talento, el esfuerzo y el conocimiento. Los jóvenes premiados fueron Rafael Tejeda García por Logro Académico, el equipo de robótica programada del Instituto Tecnológico de Poza Rica por Ingenio Emprendedor, Neftali de Jesús Cruz por Ciencia y Tecnología, Miguel Ángel Vázquez por Expresiones Artísticas y Culturales, entre otros, Rosalía Hernández, El Portal Televisión.